En el encuentro participaron integrantes del gobierno, representantes de diferentes organismos y las máximas autoridades de la Habana. Se conoció que hasta las 6 de la tarde de este viernes, 18 personas habían fallecido, entre ellas un menor de edad y una embarazada, y se reportan 64 lesionados, atendidos en varios hospitales de la capital. De igual forma, trascendió que 18 son las edificaciones dañadas por la explosión, una de ellas una escuela, cuyos estudiantes serán reubicados en otros centros cercanos. En la reunión se presentaron los planes para atender a las familias afectadas, iniciar la reparación de sus viviendas y del propio Hotel Zaratoga. El primer ministro llamó a sacar las experiencias necesarias y a adoptar todas las medidas para evitar que incidentes similares se repitan en otras instalaciones. Al finalizar el encuentro, el presidente cubano ofreció declaraciones a la prensa. Bueno, en primer lugar estamos ante un hecho lamentable, del cual todavía se está haciendo un grupo de investigaciones para tener la certeza de cuál ha sido la causa, el origen de esta afectación. Aquí lo primero, estamos centrados en la atención a las personas. Aquí tenemos familias que han perdido un miembro de su familia, por lo tanto hay una atención diferenciada a la familia con fallecidos. Primero porque hay víctimas que hay que identificar y por otra parte hay que entonces apoyarlos en todas las ceremonias con los restos y acompañarlos en su dolor. Por otra parte hay familias que tienen personas lesionadas en diferentes estadios de gravedad. Hay varias personas que han sido operadas de inmediato, hay que decir que ha existido un trabajo muy rápido de todo el personal de salud, también de los equipos de rescate que han permitido sacar de los escombros a un grupo de personas y que rápidamente han sido trasladados a hospitales de la ciudad. Por lo tanto también hacia esas familias todo el apoyo. Y por otra parte hay un grupo de familias que fueron afectadas como vecinos del lugar donde ocurren los hechos, o sea del Hotel Zalatova, que se le han afectado las viviendas, particularmente dos edificios. Para eso se está confeccionando un plan de recuperación de esas viviendas en el menor tiempo posible. Primero, llevar hacia lugares seguros, evacuar a esas personas, llevarlas hacia lugares donde puedan desarrollar su vida, incorporarse a su vida, mientras se realizan todas las acciones. Primero, de valoración de la estructura, de cómo quedaron las estructuras de esos edificios, para después dar los pasos en su recuperación en el menor tiempo posible. Y se están uniendo todos los elementos que hacen falta para saber el número de materiales, la cantidad de que disponemos, la que hay que buscar y dar todo ese servicio en el menor tiempo posible. De igual manera, bueno, está todo el trabajo de recuperación del hotel, que pasa también por una evaluación técnica. Ahora primero hay que seguir escombreando. Tenemos que decir que lamentablemente esperamos que en los escombros, porque ahora se entran los lugares más complicados, después que se han extinguido todos los incendios, todas las posibles causas que pudieran provocar alguna afectación, pueden también aparecer personas fallecidas. Y entonces, a partir de todo el análisis, que es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado para no violentar esa estructura que tiene determinado daño, definir entonces cómo se recupera el hotel, en qué tiempo se recupera, cuáles son las fuerzas que van a trabajar en el mismo, pero ya todo eso tiene también un plan de acciones para ir trabajando. De inmediato se tomaron todo un grupo de medidas organizativas para definir cada uno de los grados de la escuela, donde se reubican los niños, por lo tanto, mañana y pasado, que fin de semana no hay clases, el lunes, los niños de esa escuela y sus maestros, en otro grupo de instalaciones educacionales, reinician su curso escolar y por lo tanto no se producen afectaciones. Se están atendiendo a cuatro infantos que recibieron alguna afectación como producto de la explosión. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un niño. Entre los fallecidos hay un niño y hay una mujer que estaba embarazada. El otro elemento que se está trabajando es precisamente la investigación rigurosa que llevará unos días para determinar las causas. Tomar todo un grupo de medidas hay que sacar la experiencia. Si fue por un problema de manipulación, que esa experiencia no se repita, hay que evaluar también si existieron problemas técnicos, si existieron problemas técnicos hay que evaluar que otras tecnologías que tengamos en hoteles o en otro tipo de instituciones pueden tener afectaciones y que eso nos sirva también para evitar daños de este tipo. Yo creo que se ha organizado el trabajo, pero bueno, es lamentable lo que ha ocurrido, el nivel de destrucción y sobre todo las pérdidas de vidas humanas y también de personas lesionadas. Pero una vez más quiero destacar la rapidez con que se movilizó la población, con que se movilizaron las instituciones para atender de inmediato la solidaridad que ha primado la población que llegó al lugar, acató las indicaciones que dieron las fuerzas del orden interior para facilitar el trabajo de los que estaban en los equipos de rescate. Y de inmediato ha existido, ante el llamado para las donaciones de S.A.N., ha existido una respuesta fundamentalmente de jóvenes estudiantes, de trabajadores de diferentes sectores, para apoyar también a estas familias que están pasando por un difícil momento. Yo creo que eso tenemos que destacarlo, porque si no existiera ese tipo de respuestas, estuviéramos hablando también de un momento, después de pasar unas horas, donde prácticamente no tendríamos información, no habría que explicar, no habría sentido de por dónde las cosas se estaban desarrollando. Y quiero también destacar, porque para eso por supuesto no ha sido indicación, tiene que ver mucho con los sentimientos y con el sentido de responsabilidad, que de inmediato un grupo importante, dirigente de la revolución, de diferentes instituciones y también de diferentes niveles, estaban presentes en el lugar. Y eso dice mucho también del sentido de responsabilidad y de la sensibilidad que hay hacia los problemas de la población. Y en todo momento se ha contado, como les decía, con el apoyo de la población. Y creo que la prensa de manera inmediata informó, eso también ayudó primero a que el pueblo conociera la realidad y por otra parte a desmontar, porque hay sitios contrarrevolucionarios, sobre todo en redes digitales, medios anticubanos, personas que en las redes sociales tienen una plataforma anticubana, empezaron a especular con el tema de si era un atentado terrorista, casi que hasta con un poco de alegría, lo cual también dice mucho de esa perversidad y de esa maldad que hay, porque nadie puede estar incluso, mucho menos porque se han hecho un atentado terrorista, estar alegre, por decirlo de alguna manera, o festejando o celebrando que haya pérdida de vida humana, por eso, porque además, si hubiera sido un atentado terrorista, si hubiera sido un hecho de sabotaje, un hecho de atentar contra la integridad de una institución de la revolución con personas de nuestra población para crear inseguridad, ¿quiénes serían los que estarían alentando eso? Estas mismas personas que ahora trabajan de esa manera tan perversa en las redes sociales y que quisieron crear una determinada desinformación. De todas formas, hay todo un sistema de información sistemático oportuno, y en la misma medida que se tengan nuevas noticias sobre la evolución de las personas afectadas y también sobre los resultados de la investigación, se estarán alentando eso. Esto es lamentable, sacaremos las experiencias, evaluaremos los daños, nos recuperaremos, como siempre, lo más difícil es tener que lamentar pérdidas humanas en este tipo de acontecimientos, pero también la vida tiene que continuar y tenemos que seguir avanzando en todo lo que nos hemos propuesto en estos tiempos. Y mucho más cuando el domingo se avecina el Día de las Madres, yo creo que hay que hacer un reconocimiento también a todas las madres cubanas que como parte de ese pueblo han estado enfrentando el rigor de los tiempos que estamos viviendo, las carencias, los desabastecimientos. Madres cubanas con mucho heroísmo y también con pesar, algunas madres estarán lamentando ese día la pérdida de sus hijos en un suceso como este, para ellas todo nuestro aliento, todo nuestro apoyo y para el resto de las madres cubanas también el reconocimiento por todo lo que aportan desde su familia con los diferentes roles que juega la madre cubana en cada una de nuestras familias y en nuestra sociedad. El mandatario expresó que se han recibido numerosas muestras de solidaridad y apoyo de gobiernos y personalidades de todo el planeta. Entre ellos destacó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al jefe de Estado boliviano, Luis Arce Catacora, a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, así como cancilleres y embajadas de varios países en La Habana. Wilmer Rodríguez Fernández y Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.